No voy a contestar, no hay una buena oración, no podemos llegar un poquito por los costados, yo creo que de alguna manera, porque la idea con él era más que todo, acordamos de que estamos creando muchas situaciones de ese momento, estamos creando muchas situaciones y él es un definidor ahí en el área. Siento yo que va más que todo por el tema de la oración, porque no puede llegar con más constancia como lo estábamos haciendo, entonces, pero no, creo que es un muchacho que nos va a ayudar, ojo que de alguna manera, si ustedes analizan, ellos respetaron a la gente de Haití, mantener siempre dos, tres ocupados con él y eso pues de alguna manera nos deja preocupar al rival y eso pues nos sirvió para que ellos, o en este caso que sabríamos más que todo hiciera de contener a la defensa, pero yo siento que más que todo un poquito la elaboración fue la que nos faltó.